Así se entra a la fábrica. ¡Qué idiota! ¡Ay! ¡Animal! ¡Animal, animal, animal! ¡No, no dispare! ¡Bájate! ¿Qué disparas? Yo no estoy disparando. ¡Bájese, no! A ver, a ver. Un animal. Que todavía siga ahí, que todavía siga ahí. Que no sea de esos que salen y ya. ¿Mucho encierro? Voy a darme una vuelta. Estaba súper estresado. Sí, faltaba solo eso. Bueno, entonces esta es la fábrica. Es la segunda más morra. ¿Qué hora son? 11 y 11. ¡Uf! 11 y 11. ¡Qué bonito número! ¡Ah! Uish, que ya son, ya son. Ya son... Es que este Cerdici... Ya son azules. Si en algún momento quieres hablar, bro, acá estoy. Si por allá llueve y truena, por acá no escampa. Ajá. Entonces, mira. Estas son las cerradurías a las que uno les toma foto. Y se las envía a gobernadora. Sí. Es el mismo código que desciframos hace un par de días. Te lo enviaré. Listo. Me va a enviar un código. ¿Estás ahí todavía, Sauni? Aquí estoy. Recuerda que la gobernadora puede ayudarte si tienes problemas para atravesar una puerta militar con código. de seguridad. Envíale una foto de la señal encriptada. Esta foto que la tomé porque ese síl me dijo. Ja, ja, ja. A ver, hay un correo. Si no lo han cambiado, sigue siendo este. Buena suerte. Eso está muy raro. Escache dice gracias, amigo. De verdad, gracias. Por lo pronto estar... Eso sí, sí, es la cura. Hemos enviado un correo. Te llegará enseguida. Esa es la... Ahora sí. Se te olvidan todos los problemas. Y jugar. Hacer directos. Ja, ja, ja. Esa es la mejor de todas. Es que de verdad que uno se entretiene mucho. Usted no sabe. Yo hubiera descubierto esto antes. Vale. Bueno, hágale pues... ¡Ay, una rata! Me tengo que echar para atrás. Ok. A ver. Ja, ja, ja. ¿Y qué? ¿La dejaste a medias? ¿La dejaste a medias? Ah. Tío Cerdy. Otro correo. No entiendo. No me acuerdo. No me acuerdo porque te dije. Eso es la cura. A ver. Ratón. Amaratus Giganteus. Ya casi voy a completar. Perla. Bien. Perla y foto. Perla y foto. Parica. Ay, no. ¿Esto no es acá? Ay, qué idiota. Eso no. Tampoco es algo que se esté contando. Tienes toda la razón. Mira lo que tenía que hacer. Solo saltar. Bueno, bro. Pero, pues, en serio. De verdad que... A vuelta, Jade. Ya voy. ¿Viste el meme del... El... El... El Sky movie? Sky, espero que la situación me jode, bro. En serio. Qué mal. Qué mal. Ok. ¿Hacia dónde mueve esta fucking caja? ¡Oh! ¡Santi! Gracias. Sí, sí, sí. Tenía que mover la caja. Mira. 84 años después. Ah, listo. Mira, la caja está abajo de un tubo. El cero tiene que moverla hacia el rayo de luz. Sí, ya cuando se encaminó aquí en esta parte, pensé. Shanti, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, de verdad. Esconde más de lo que parece, Jade. Aquí corta los circuitos. Listo. Uf, qué cracks, Santi. Es más raro, es más atravesado. Hay hasta ahora en tres, imagínate. Ay, Dios. El cegador es el malo. Shhh. El enemigo, de esta más morro. El enemigo, de esta más morro. Nos necesitan en el faro. Vamos a dejarlo ahora que podemos. Con gusto. Bien, bien. Bien, Santi. Excelente. Para el GameCube. Es que, código cero, creo que se llama, no. Código cero, no, si no. No. A ver. A ver. Tocaba hablarle. Sí, es. Este viejo ascensor no se merecía que lo trataran así. ¿Cuál? ¿Cuál juega? ¿Sobro Crash? ¿Crash Bandit? ¿O cuál? ¿Sí ven? A veces hay que hablarle. Tenía que hablarle. Oulas. Ah, sí. Sí. Ese lo jugaría. Con la luz apaga. Pero soy muy miedo. Fusil. ¿Y cómo voy a encontrar un fusible por aquí? No necesitas Jale. Ha hecho polvo. Voy a intentar pasar esta mazmorra en este... He hecho lo que he podido. He vuelto a poner el chisme en su sitio. ¿Lo lograste? Qué bien. Cerdil lo arregló. Concha de la mierda. ¿El ascensor sirve? No sirve. Bueno. Vámonos, vámonos. Pulsar. No hay corriente. Sí, hombre. Que necesita los fusiles. Ya lo dijo. Bueno. Por acá no podemos. ¿Cuál es ese Santi? No sé cuál es. Te recomiendo. ¿El pete? ¿Pete? ¿Cuál es el...? No sé cuál es ninguno de los dos. Creo que el que me dice Santi es el de criaturas. Porque si es el de criaturas... Te cuento. Uy, no sé cuál es. Ese juego no lo he jugado. Ah, ok. Pues hay que pasar aquí. Pasa, pasa. Hay ratas. Hay que pasar, pasar, pasar. Ya no está cayendo bien. Pero no es un niño. Es una niña y se llama Six. Uy. Oigan, ese juego yo no lo he visto. Seguro que no. ¿Sabe que soy manco? Pues la verdad es que sí. Se escucha muy interesante. Veamos. Tengo que verlos. Quédame que los voy a buscar. ¿Qué hay acá? Dice, no hay corriente. Bueno. Me voy a devolver. Pasa, pasa, pasa. Lo haces directamente en esto. Sí, Sky. Eso lo hago en Streetlapse, pero... Pero por eso te digo que no lo había configurado. Pues no pensé que... Que se fuera a presentar esto. Como no sabía que esto iba a pasar, pues... No lo había configurado. A ver, voy a ir por esta puerta. Símbolo del triángulo. A ver... Servicio de ascensores restablecido. Sí. Pues bueno, fíjate. Hay que configurarlo. Salen de todas partes. Uy, 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 uy. Ah, creo que voy a matarlos. Ay, 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 ay. Me están... Me están maltratando re duro. ¿Cuántos, cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuándo quede uno? Uy, siguen llegando. Ey, pero me están azotando fuerte estos corotos. ¿Hay otro? Hay más. No le tomé foto. Me cogieron súper desprevenido. Me dejaron disque con dos corazones. Ay, no les tomé foto. A la mod van a salir. Venga, vamos. Inclusive ese director no lo pude guardar, pero el primer día... El primer día lo de él afiliar. Lo hizo. Oh, ja, ja, ja. Cecil. Sí, Cecil, gracias, bro. Gracias. De verdad que te luciste. Primero Gaby, después Santi, ahora... Ahora Sky. Parece que yo me quedo aquí. Ten cuidado. Ay, marrame, que se queda. No te preocupes. Con lo que me ha ido mal es con el juego. Estoy... Perdido. A ver, eso sí no es... Vive, vive. A ver, a ver, a ver, ay, 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 no, no. Tocaba... Tocaba matarlo así. A mí me hace más feliz que Sky tenga su suscripción. Lo que no me hace tan feliz, ¿saben qué es? Ahí está el... ¿Cómo se llamaba este? Estoy muriendo de hambre. Ja, ja, ja. Sí. Oye, nada que llegas. Nada que llegas a tu casa, bro. A ver. La foto sí se la puedo mandar a la... Necesito más pruebas, Sauni. Termina el reportaje y te enviaré el código. Código. Termina el reportaje. ¡Ay! Que dé la aprovecho. Buen provecho con tu cena. Lo tengo, Sauni. Enviaré esta foto a la gobernadora. Ella te mandará el código de seguridad. ¿Listo? Esa foto sí tenía que tomarla. Ahí está el correo. Debería funcionar. Ten cuidado. H4S8. Yo lo anoto. No sé para qué lo anoto, pero lo anoto. ¿A qué? Código. Código. H8. Ok, vale. ¿Dónde anda el Santi? Lanzador de girodiscos. Tengo una nueva arma. ¡Uuuh! Esa no me acordaba. Claro que con esos discos ya puedo hacer. Para disparar un girodisco. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Aquí estoy. Listo, listo, Santi. Sí, es que, es que, es que, me has ayudado hoy. Cualquier cosa te voy a preguntar. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Me lo liberé. ¡Uuuh! ¿Eres nuestro contacto? ¿Eres doble H? Doble H. Qué fácil. Doble H. ¿Significa algo para ti? Escuche, señorita Osiris. Jade. Me llamo Jade. Y no tengo ni idea de cómo vamos a salir. En cuanto a eso puede que yo sea de utilidad. ¿Así que eres doble H? Doble H es él. Doble H. Sí, triple Z. Lo que usted prefiera. No me pregunte. Lo único que sé es que 10 minutos más si habría sido demasiado tarde. Y eso que me morí con el su cable allá. Desde ahora puede contar conmigo, señorita Osiris. Jade. Jade. Me llamo Jade. A sus servicios, señorita Jade Osiris. Uy, se me une a la banda el hombre. Coger. Vamos a coger. La 21. Como 10, creo. Y se cayó. Pasa, pasa, pasa. Señorita Osiris. No se preocupe. Ah, está colgado ahí. Encontraré un modo de salir. Ah, se cayó. Sin caerse. Lo salvan y se cae. Listo, listo. A ver, ¿dónde estamos? Creo que aquí volví a una zona. Efectivamente. Uy, me asustó. Foto, 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 foto. Ay, no. Adele, ayúdame. Sonríe. Sonríe. Sí. Este monstruo llevaba extinguido miles de años. Sí, extinguido. Sí, no, no, no es. Extinto. Extinguido. Sí, sí existirá. O es otra de tantas malas traducciones. En los videojuegos. A ver, a ver. Ah, no. Muérete, muérete, muérete. Claro. Ah, ok. Fácil. Easy. Ya vi cómo es. Está. Le pego con los discos para que no... ¿Y cuándo viene? Pues, igual, con los discos. Se tapa los ojos. Y mientras él los tapa, me lo parto acá. Ah, está fácil. Estaba más difícil. Estaba más difícil de los enemigos de Legend of Zelda. Oye, me voy a caer, me voy a caer. Bien, bien. No, pero no le gana ninguna... Creo que hasta ahora ninguno le gana a los enemigos de... De los juegos que me pasaba así en directo. Los de... Sin duda, los de... Metal Gear. Qué enemigos... Sí, sí, sí. Qué enemigos tan difíciles, los de Metal Gear. El... El... ¿Cómo llama esto? El psicomantis... Erdler. El psicomantis ese... Fue súper difícil. Tranquilo, tranquilo, tranquilo que... Eso te iba a decir. Es mi plato para diciembre. Tú, tranquilo. Un correo de doble H. A ver. Así que lo has encontrado. Magnífico. Dice que no te preocupes por él. Que encontrará la forma de volver. Ok. Extinguíes el fuego. Tienes razón. Sky. Extinto. A ver, a ver. ¿Algún lugar? ¿Alguna idea de dónde tiran los discos? No. Que no hay luz, joder. No hay luz. Creo que acá en esta sala... Pasa, 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 pasa. Uy, pasé, pasé. Ahí alcanzo, alcanzo, alcanzo. Bien, bien. Un marranito es. Un marranito. Creo que es como por acá, yo creo. A ver, quieto. Aquí. A ver. Creo que es a esto. Maté a la rata. Listo. A esto. Girarlo. ¿Sí ven? Y hacia allá. Eso. Lo que no sabía era cómo. Pues efectivamente no tenía ahí. ¿Puedo coger esto con los discos? Porque es el que iba allá arriba. Ahora sí. Listo. Ya hay corriente. Tanto que me maté ahí pensando. Oiga, me falta la foto de los murciélagos. ¿Dónde? Justo lo que nos hace falta para arreglar el ascensor. Acá está. Ay, cómo lo voy a coger, eh. Claro, es que. Sí. Yo creo que ese marranito está diciendo. Estás como. Necesitamos una llave especial. Ve que eso está cogiendo. Ve que eso está electrocutando. Y le mete la mano. Hace falta una llave especial, Jade. Pues sí. Eso me acabas de decir. Una llave especial para la señorita Jade. Así es fácil. Me llama la espina. Sabía. Ya ni siquiera. Acá ni siquiera se comen la vuelta para... Jade, corra. Ah, ok. La llave. A por ellos, Jade. Ahora. No se te dan nada mal los guardianes. La llave. Y de paso ahí ese pedacito ahí. Usa el interruptor. Eso ya para hacerse. Usa. X para. Q para usar. Es que X. Es esta de acá. Oh, y un corazón. Esto es maravilloso. Siete corazones. Perfecto. Lo guardaré. Y me cura todo. Sí. Y dos, cuatro, seis, siete. Sé que son diez. No sé si cuando me lo pasen. En aquel entonces los complete todos. Oh. Intrusos. Intrusos. Protocolo de destrucción. Ah, pero ¿por qué? Vete para atrás No, 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 bótenlo lejos Listo, me queda uno Boteémoslo lejos, por allá Ay, marrano de miércoles Me estoy dando la orden Me siento fatal cuando tengo que destrozar estas maravillas mecánicas Esa puerta con la llave Ah, bueno Santi, dale Gracias por la ayuda de Santi Dale, dale Cuídate, que descanses y pasa una feliz noche Chao Estoy corto de vía Por aquí ya Por aquí no he entrado Bueno, entonces creo que es en esta puerta Ay, por acá ya entré, no me acuerdo Al lado oeste Detrás mío Aquí Y ven Lo que hay que mirar es el mapa Uy, hay rasguños En las paredes Es como si El animal estalla Bueno, es una rata Y ahí como Esto se puede Se mueve ¿Y hacia dónde tengo que moverlo? Y yo pensaba Y yo pensaba que las guapas eran tontas Siga diciendo eso y verá Cómo es que lo cocina No me espera No me espera hasta el 23 de diciembre Bueno, creo que me faltan más A ver, aquí hay un animal Y es Este que está acá ¿Qué es esto? ¿La tabanca? Ahí es Raymanis Raymanis Bueno Bueno, hay muchas ratas aquí Así que Hay que empezar a matarlas Ojo porque Como mate una Se me empiezan a venir todas Muérete ¿Dónde hay más? Y hay moscas también Allá como que hay otro animal Creo Ojo, ojo Ojo, ojo Cerdy Marrani que se lo comen ahí vivo Las ratas Ah La perla Muérete rata Perla número 19 Las estoy cogiendo en un desorden Que ya sé de dónde se coge No, mentira No sé, no sé Bueno Aquí no hay que hacer más ¿Qué cogí? La perla A la oeste A la oeste Listo Entonces ahora sí Voy a ir a A ver, a ver Voy a ir a donde tengo que poner los fusiles No los puse porque No los puse porque Quería echarle la revisadita A A la perla que había caído ¿Dónde los pongo? Creo que es a este lado Sí Uno Ya está Cerdy He conseguido poner el fusible Genial Ahora solo necesita un tratamiento de electrochoque para despertar Bien ¿Y eso qué es? En cualquier caso Tenemos que subir en eso Ah, mira Cerdy He encontrado energía No creo que pase una inspección de industria Pero pronto sabremos si funciona Sí, sí, sí Claro, mira Cinemático Sí Me pauso Ahí era Tocaba bajar ese Ese cable Parece que funciona, Jade Bien Pero solo sufrimiento No creo que aguante mucho Desde que me sirva Va a pasar ahí Entonces a ver Debería servir Entonces vamos hacia los pisos de arriba Ojalá pueda ir abajo Porque si puedo ir abajo También puedo poder de una vez la perla No hemos hecho un buen trabajo No te emociones demasiado, Jade La ópera no acaba Hasta que no canta la gorda Ja O sea, para si se la había escuchado Cuerda Nada puede separarnos Pero me quedo sobrando un fusil Ya Y cuando me subí al ascensor No me lo dejó cerrar Porque no estaba dentro del mano Por eso fue que dijo eso Uy, se ha venido Esto no tiene buena pinta Ah, por cierto, Jade Toma Esto llegó para ti el otro día Ya está Dame la entrega ¿Por qué no me lo has dicho antes? Puede ser una misión Sí Probablemente Lo siento Pero han pasado tantas cosas últimamente Bueno, explícamelo de una vez Porque Quiero saber Bueno, pasando la puerta Seguramente A ver, a ver Echemos una hojita Listo Bueno, Cerdy Vale Le pulso el uno y yo pulso el otro Al tiempo Ay Ay De una de una No me voy a poner a enfocar Porque Voy a archivarlo Esto es de afán Listo Ahí ya la puse Al principio Él fue goli Y encontré estos Contra varios de estos Sí, sí, sí Son los mismos ¿Se murieron? Cerdy Necesitas curarte Amigo Bueno De momento Lo voy a dejar así Que se defienda Se nos están acabando Los tacos Listo Vamos rápido Vamos rápido Hacer lo que ya había hecho Si se volvió a buguear Graves A ver Hacemos esto rápido Vamos a esta foto Ya sé Entonces me agacho Y Me acerco a tope Que ni se da cuenta Amadiris Listo Ya se ha quedado mejor Identificado Fechado Listo Listo Identificado Fechado Y archivado Vamos No la puedo matar Ya intenté Desde aquí Creo que puedo tomar la foto Así no hacemos nada Nope Cerdy Como que le pasó algo Entonces A ver Aquí tengo que tomar la foto Esta que ya había tomado Salga El contenido De las cajas Ahí se bugueó Ahí Bien Más lleno Uy no Le saldrá muy re duro Uy Marrani Ay lo van a matar Lo mataron No El no moría El no moría Yo me acuerdo que el no muere Lo aplazo Secuestrado El no muere El no muere Yo sé que no Esta caja que va ¿Verdad por allá? Yo creo Más bien Era ahí Como para poder mirar Por esos huequitos Supongo que ahorita mirará Y vamos a hacer Hay Hay Tengo un disco nuevo A ver Para Jade Ese fue el que me dio El marrano Si me sabe persona Jade Has heredado la generosidad Y el valor De tus padres Me acuerdo mucho De ellos Éramos muy amigos Hace 20 años Tuvimos que separarnos Por graves problemas Con las autoridades Tus padres Te dejaron a mi cargo Para salvar tu vida Vinimos a Ilis Entonces era un planeta pacífico Yo quería que crecieras a salvo Pero el conflicto se extendió Quiero que sepas algo Si llegué aquí Fue gracias a la veluda La nave espacial Que diseñamos tu padre y yo Uy, él conoce a mi padre Pero no he conseguido Ponerla a punto del todo En mi mesa Encontrarás un informe Sobre ella La veluga La veluga está en casa Tienes que introducir Un código En cada una De las consolas Para acceder Al lugar Donde está guardada No puedo decir más En este M-disc Pero espero Que esta información Te sea útil Si algún día Tienes que usar La veluga Claro, al disco solo le cabe En 700 megas Pase lo que pase, Jade Buena suerte Díg Cervi Ah, él es mi tío Él conoció a mi papá Esto, no sé Son unos planos Nada importante Miércoles Y ahora ¿Qué hacemos Sin ser Esta rejita A ver Bien Nos agachamos Y vamos por aquí Aquí en este nivel ¿Qué hay por ahí? No puede usar La cámara Si escuchan Varias cosas Eh, eso debe ser Díg O no Como una despedida Hay guardias Por todo el sector Ah, y aquí está Este hombre Dole H Listo, Dole H Quiero que Le tomará Sin casco A los guardias Uy Ah, si le puedo matar Día rata Espera, espera Quiero ver aquí ¿Qué hay? Ah Sefuestrada Ve allí Y termina tu reportaje Es la única forma De salvar a Cerdy Listo Bueno Cerdy no muere Estoy seguro Lo capturaron Temporalmente Pero Eso es todo Cerdy Tienes que Estar conmigo Ay Los guardias Creo que en esta parte Hay que pasar con sigilo Hacia todo lado Es Horrible A ver Que dice Patada Hija de la gran Que me dieron Uy Me van a matar Bueno Comamos estos O sea Eso está con Nodga nada Eso es un engaño Ah Venía por Ahí venía Que se puso Como en modo alerta Por la rata Estupida rata Dejémosla vivir Dejémosla vivir A ver Vamos a Reír Vale Estas moscas No me hacen nada Entonces Dejémoslas vivas Para controlar La cámara Ya estoy en la par Tengo que ir Con mucho cuidado Cuando vea Un guardia Eso sin casco Le tomo foto Bueno Este no se voltea Y este tampoco Puedo correr Como medio Corra Se escucha Uy Aquí me toca Voy a intentar Matarlo No Mejor no 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 Vámonos La cuestión es de Sobrevivir En ser vista No me creo capaz Contra este Si me toca Luchar Será que le puedo Botar un disco Voy a intentar Pegarle con un disco En la espalda Porque esos Tanques que ellos Tienen Esos tanques Que ellos tienen Atrás Son como De Eso Me vio Muere Bien 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 Estamos Descubriendo Esto Como es Excelente Ya vi Entonces Con el disco Lo noqueo Y una vez Así loco Lo farmeo Amigo Señorita Osiris Estoy bloqueado Por las llamas Ay papi En serio Eso es horrible De haber sabido Que haya también Así Listo Nos encontramos Púchelo Señorita Osiris Si en un momento dado No tiene otra opción Puede colarse Por detrás De los guardias Y golpearles En sus tanques De aire Son su talón De Aquiles Nos reuniremos Más adelante A buena hora Me lo vienes a decir ¿Y qué dice Que hay? Cuarente Igual no me has ayudado En nada En nada Eso es un escondite Supongo que hay ratas Vamos a bajar A ver Quieta quieta Para donde vas Rata Ratas Ratas Que esos punticos Siempre vienen bien Necesito una tiendita Donde vendrán tacos Una taquera Una tiendita De esas mexicanas Aquí me puedo subir Y aquí también Como para qué No sé para qué Pero puedo Tenía que subir Porque él está mirando Hacia allá Entonces cuando baje Por acá Bien, bien Jade La hicimos Muerte Ah, hay que pegarle Dos veces Porque no me caen Diamantes Más bien Y hace dos rayitos Esta es toda una espida Esta jade A ver Mierda 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 Nada ¿Será que el otro? ¿Estáis bien? Compañero en apuros Bien, bien, bien Bien, ahí fue Qué buena Buenísima Buenísima Se ha jugado Cómo me vierna Ahí Bueno Uy, uy, uy Qué fue eso Pasar por ahí No es una tienda Como anillo al dedo Esto Dos, cuatro, seis, ocho Fuego de... Ops No me acuerdo Qué son Me gusta Me gusta eso Ojo aquí Sigilosa Sigilosa Jade Porque Escucho pasos Examen por radios X A ver Uy A todos los guardias Alerta Mantened posiciones Interceptad y destruid Yo sé Qué hay que hacer acá Hay que pasar Por esas cajas Ellos están mirando Aquí de frente Sí Tengo que llegar A esa puerta Que está allá Ellos están mirando De frente Entonces tengo que Usar la caja Ahí Y Mantener el ángulo A ver Eso In No, no me veas No me veas No me veas No me veas Ojo, ojo Que me estoy yendo Como para los láser Sí, me voy mucho Para los láser Ay, ay, ay Ojo, ojo ¿Esto sigue? Sí, sí, sí Ojo, ojo Hi Ay, hi Ay, hi Creo que ya aquí Ya me puedo A ver Por acá Esto no me deja mirar Hacia el frente Listo Me pinta de que hay un animal Uf, ya hay muchas ratas Que no voy a bajar Las voy a matar Me da mala espina A bajar Con tanta rata Sí, hay muchas No, que se pudran Esos diamantes Si no los cojo No los cojo Y ya Sí, sí, sí Cojamos Cojamos Muérete ¿Listo? Sí, hay muchas Hay muchas Uy, yo me acuerdo Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Uy, tacos Número de cuenta Correcto Esto de hace rato Venga, ratica Uy, acá hay otra 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 máquina De estas Bueno, al animal Ya lo busco Déjenme Yo miro De esta máquina De qué es No, esta no es de guardar Ah El animalito Entonces Ya sé qué es Dice poner Si se dan cuenta Pongo una Un Estarco Y sale la El animalito Blavera Gregaria Perfecto Voy a archivarlo Y listo Ahí lo cogí Listo Si no le hubiera tomado la foto Me hubiera tocado poner otro Otro taco Y no En algún momento Por acá Por acá ¿Qué onda? Es por acá Voy a recorrer el mapa Completo Pero Este tío Está aquí Está mirando Para el frente A ver ¿Cómo que puedo hacer? No me da muchas opciones Bueno Puedo presionar este botón Y viene por dónde Viene por dónde Viene por allá Viene por allá Supongo que Se quito de ahí De supuesto ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Me vio? No, no No viste nada No viste nada Ay no Me vieron Me vieron No Hay cámaras No sé si es que Suerte no me ha visto Pero Ahí están Es que me puedo mover Con libertad Tarjeta Y Cogemos Cogemos Tacos ¿Y esto qué es? Zapatos Ah Los zapatos de Puerqui De marraño ¿Qué han hecho contigo? Botas Cohetes No le gusta Desprenderse de ellas Y nunca me las Nunca me las Observan En detalle Las puedo usar A ver Ahí se va a tener Un disco Un 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 Bien Pulsemos Bueno Ya no había más Aquí No me gusta andar así como corriendo Porque ¿Qué? Miércoles Bien 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 Queda uno Queda uno Vamos a matarlo Vine aquí a quererme a todos No te voy a dejar vivo Ah ok 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 ya vi Igual no tendría que dejar vivo Y por donde Escucho algo Escucho algo ¿Qué hay? O sea Por esto Seguramente voy a llegar a un lugar nuevo No Pero bueno Eso está A ver Veamos ¿Qué dice esto? Cámara de vigilancia A ver Ahí va Ahí va Bueno Ya he cogido Los zapatos Salir Salir Ah bueno Quiero hablar Estará de ser de aquí Hay otro disco Va a acceder a tus ejército Iliana Ejército regular de equipo Blindaje antiláser casco perforador La, 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 la Secciones alfa A ver Ejército regular Blindaje antiláser casco perforador Secciones alfa unidad de elite Blindaje antiláser mantillo de tanque respirador punto de vida Barreras eléctricas Barreras eléctricas Atención generales a otro No muebles para lo que Algo A veces Derechos Unidad ciclope Esta fue con la que peleé ahorita La acceder defensivo Fuerza sin colinaje de aviso No acercar a campos eléctricos Listo Transportar la acceder Fuerza sin colinaje de granje ligero y muy grande cuando la abrigue Minas defensivas Protección de accesos acuáticos Robote, vigilancia, seguridad, prevención de disparo Disparo defensivo, doble propulsor de gas Atención, punto de vida en los tanques de propulsión Torre láncer, láncer defensivo, ofrece 5 disparos saciedos Lanza, torpeos Proeficiente de inercia, 8 Que son buenos Caja isobarica Transporta a toda clase de organismos vivos en estado de control letárgico Torre, detecta y sin intrusos Esa fue la que yo vi Activa en caso de alarma No es eficaz contra las militares No es eficaz contra las militares No es control rápido Y una suma de activación por radio Vigilancia con permiso para haber lanza torpedos Estas son las que me... Me dejan Usar el listo Vámonos Por este lado Ahora sí No hay nada acá, tampoco puedo ir tranquila Sí Bien, zona de reparto Me asustó Uy, se me había abierto No hay donde esconderme Vale, esto aquí está bloqueado No puedo pasar Estas cajas... Nada Una puerta Una puerta que tiene un switch morado A ver Necesitamos una llave especial Ok Oye, acá necesito puntería Bien Lo tengo que hacer a la compañía Según las últimas Puede hacer unang Arenas Lo pueden hacer para desplazar A ver Una puerta queulla Vale, aplica A ver A ver. Efectivo su merced. Listo, quieto ahí. ¿Qué les pasará aquí? Uy, ahí está. Changos. No hay mucho. Pero creo que es lo que necesitaba. Hay más ratas. Oh, por dios. Hay hartas. Antes de que se vengan. ¿Será que recupera la conciencia? No, no la recuperaba. Sube, sube. Listo. Te lo leí. Sí. A la de dios. Sí sirvió. Escóndete, jae. Uy. Creo que me va mejor aquí. Intrusos. A ver. Eh. ¿Estáis bien? Compañero en apuros. Todos. ¿Qué? No. 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 que mal que no pueda es que es como medio memoria es que me ve ahí llegamos, llegamos, llegamos hasta la segunda listo listo, nadie vio nada nadie vio nada, están ahí los dos ¿qué estoy haciendo? está mirando hacia allá uy, este cambio de posición creo que me va a ver uy, cambio de posición hasta el más difícil nos están atacando alerta, alerta bájate ya listo ah, claro estuvo difícil esa parte uy, uy, uy ay, ay, ay madre mía agachate voy a acabar acá hay una ventana ¿sí ven? yo me acuerdo de esa ventana toca pasarlo así como oh, ¿quién es ese? ah, ese es el que le tengo que tomar la foto ¿cómo le tomo la foto? no sé qué hacer aquí ah, ya vi viene viene eh, vaya agáchate ahí está y eso me esperaron los cristalitos pasemos por aquí No va a estar difícil, a ver a ver qué patrona hace, ahí es, bien hecho, bien bien Camilín, vamos llegando, aquí voy a tomar la foto, arañas, harán algo, si, mejor matarlas, mejor las mato, y si a un camino de, hay otra, hay otra, hay otra, a ver, a ver, que me voy a oír, se fueron los cristalitos, no pasa nada, pasa, ahí, ahí está, ¿dónde estás? ¿qué pasa? esto me costó trabajo, pasa, ha visto las secciones alfa, mire sus rostros, ya no son humanos, están controlados por los don, debemos informar de esto a todo el mundo, rápido, mandé una imagen a la red iris, Sí, 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 ¿todavía? No, pero yo ya entré hace rato, a ver, ahí están las secciones alfa, enviar ahí, son los malos, confirmado, Buen trabajo, Sauni, lo publicaré enseguida y lo transmitiremos a la gobernadora, estoy seguro de que le encantará ayudarte de nuevo. Listo. ¿Y qué? Póndole. Nos encontraremos antes o después. Antes o después, o sea, eso es nada. Me deja las mismas. Uuuuy, casi me... Un mensaje. La verdad sobre el horripilante tráfico de esclavos en la fábrica Nutripil. Pruebas en el número 513 de Iris. Ya ha salido el 513, vamos a ver si ya lo tengo. No va a salir. Tengo que pegarle primero a uno, y después al otro. O sea, tan... Tan. Así. Así era. Creo que tengo que pasar acá, ¿no? Pues no hay más para dónde. Y aquí me devuelvo ya. ¿Sí? No, no, no sé, no sé. No sé. ¿Qué hago caminando así? ¿Puedo caminar libre? Libre... 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 Tu piso. Uy, hay uno, menos mal. ¿Ahí viene? ¿Habrán más? Es que no estoy seguro. Ven, ven, ven. Eso, ven. ¿Qué peor? Quiero matar. Tienen cara de malos, pero hablan como tontos. Tienen cara de ser bien malos. Vale. Aquí, bajo al cuarto piso. Pero no es... Estos están, es A por la parte de abajo. Lástima no tener una bomba o algo. Tienen que matarlos. Y son dos. Bueno. Ay, ese pedazo, ese se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve. Creo que me va a pillar, me va a pillar. Son muy tontos. Bueno. Los voy a matar. Los voy a matar. Ah. Mirad. Te espero con... Super. Y... Guante que dispara discos. A ver, el otro entra en alerta. Ya hago lo mismo. No es tan difícil. Listo. Está bien, está bien. Está bien esa técnica de... Dispararle a uno para que el otro se distraiga. Cositas, cositas. ¿Qué es esto? La llave. Con ese puedo abrir las llaves moradas. Las moradas. Las moradas. Estas. A ver, estas. Las, las llaves moradas. Las, las... Eh... ¿Cómo se dice? Los interruptores. Moradas. Y llegué. Ni siquiera me puedo agachar. Ah, sí, sí puedo. A ver, a ver, ¿hay alguien? ¿Hay alguien? Ah, aquí ya había venido. Aquí ya había venido. Sí, sí. Estuvo larguita ahí. Tiene su grado de complejidad. Como de paciencia. ¿Para qué? No sé. Bueno, en si acá hay este, como que me está mirando. Supongo que primero le pego. Y después... Uso la llave. ¿Por qué? Creo que si uso la llave primero. Y después... Si uso la llave primero, levanto esos peches. A ver, ¿habrá alguien? No. Para acá. Que te mato. Escaneámela. Listo, listo. Uy, ¿ya? Sufrí rápido. Listo, ya, ya, ya. Cuidado. ¿Qué es ese ya? Ya había venido de allá. Ah, listo. Ya se hagan esto. Mucho. Ábrete, ábrete. Safe zone. Muelle de carga. Si los necesitamos. Me equivoco. Ahí está. Ahí va el... Cerdito. Por qué vida. Ahí está, W. Ah, no. Ah, no. Eso no es dole a ti. Ese es el malo. Ese es el malo. Eh, yo... Como está bajo control, Excelencia. Yo mismo me encargaré de este... Oh. Oh. No. Yo me encargo de ellos. Qué, esquivo. Se fue. Pero dejó algo. Despegue. Enemigo, enemigo. Oh, la concha. Sabía. Ah, araña morfa. Disco? No, qué disco ni que era. Fue, pu. ¿Y ahí qué? ¿Quién, quién? Uy, bien. Venga, ayúdeme, ayúdeme. Aguente, señor. Esperando órdenes, señor. Pégale. Vamos a pégale al tiempo. Y después. Qué bien. Listo ya. A la orden. A la orden. Bien. A la orden. A la orden. Ojo, ojo. ¡Maté! ¡Listo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué coincidencio! ¡Cayó! Justo donde él se sentaba, que cayó. Perla Azul. No, 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 no estaba tan fuerte. No estaba tan difícil, más bien. Si fuerte sí estaba, me pegaba el... Si no fuera por usted, me habrían cogido para un crucero gratis en uno de esos ataúdres de lujo. Pero sin billete de vuelta. Te encontraré, Cerdy, pase lo que pase. Aguanta ahí. Aguanta ahí, Harvey. Antes del 23, antes del 24 de diciembre te tengo que encontrar. Correa. La Red Iris ha intentado atentar contra la fábrica municipal de NutriPills. Gracias a las secciones Alfa, se ha salvado la cadena de producción y detenido a parte de la banda terrorista. La Red Iris ha intentado atentar contra la fábrica municipal... Ah, es que es el disco. El disco es el que... A ver, coge. Otra perlita. Estas perlitas. A ver, espérenme porque acá hay un corazón. Con esto ya tengo 9. Uy, esto fue rápido. Analiza escáner completado. 9, 9. Si, estoy contando ir. Ah, y tengo que ir a la parte de abajo, ¿no? Que no se me olvide. Por la otra perla. Al lado este. ¿Dónde estoy? Vamos por buen camino. La salida está cerca. ¿Usted qué sabe? Usted qué sabe. ¿Usted qué sabe? ¿Reconoces este lugar? Afirmativo. Tras esta puerta se esconde la máquina que usaron para robármela. ¿Cómo? Tiene que saltar, señorita Jade. ¿A dónde? Bueno, es que necesitaré el primer piso. Pero aquí, ¿cómo? Cuarto de ascensores. Por eso él se viene para acá. Es que, hola. Pronto estaremos fuera. Sí, sí, sí. Pronto. Ya, pronto. Ya, pronto. Ya, prontito. Bien, bien. ¿Perdí es miembro de la red, Iris? ¿Ah? Tal vez. Ya da igual. Ay, se lo llevó ahora. Solo sé que lo era todo para mí. No sé. No sé. Un disco de PlayStation. Parece que tu cabeza empieza a funcionar de nuevo. ¿De vuelta al mundo real? Más o menos. Doble H. Pero la cabeza me está matando. Esa máquina me estrujó bien las neuronas. Es tan estúpida tiene Doble H. ¿Tienes peleitas, Doble H? A ver, sé que tanto me ayuda. No sé. Es como el... Fuerte quiere decir que no ayuda en nada. No, papi. Esto no sirve para nada tampoco. No pudo con una. Un respeto al aliado. Ah. Otra. Ay, 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 ay. Perdón, perdón. Listo. Lo voy bien. El mecanismo está por ahí. Eso. ¿Usted qué es? Lo voy a dejar el camino. Haga. Eso. ¿Usted qué es el de los cabezas? ¿El permiso? Tendremos que buscar un fusible en alguna parte. Yo lo tengo ya hace rato. Pero déjeme cogerlo aquí. Ah. A ver qué hay aquí. Pongamos. Yo no me acuerdo de esto. Funciona. Oh, doble hache. Ja, ja. Sí, sí, sí. Claro. Ya voy a acabar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sí. Ya, es que estaba largo este... Esta mazmorra. Ya la acabé. Y ya acabó. Quedan cinco minutos. Por mucho. Es mi única esperanza. Lléveme a Iris. Se los suplico. Y estás trabajando, bro. Ush. O sea, que debe ser muy muy de otra noche anda. Señorita Jade. Estoy conectando los circuitos auxiliares, pero no aguantarán mucho. Cuatro veintisiete, miércoles. Me toca salir corriendo ahora, Esteban. Esteban, ¿por qué? A ver. No veo nada. ¿Dónde estás, señorita Jade? Acá estoy. Venga. Ahí no se haga. Yo sé que usted sabe. No, 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 no. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. No me quiero ir. Pues creo, no sé. Uy, lo rayé. Ja, ja. Esto que lo rayo. Cuarto de ascensores. Eh, cogí la perla. Pero las... Pero las qué? Las misiones. Ahí está ese bicho que se movió. No, no puedo disparar aquí. Ah, no me lo quiero. Ja, ja, ja. Tú con las memes. Que bueno, que bueno. Que usan nuestras funciones, me alegra. Que está gen—